Hola a todos gente del Stai, soy Vistecro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada, antes de empezar os quería decir un par de cosillas o tres, no sé cuántas voy a decir, ¿vale? La primera es que muchas gracias a todos porque hemos llegado a la cantidad de 18.000 suscriptores En total somos 18.100 Y nada, la verdad es que este vídeo es un poco triste porque es el último vídeo seguramente de Black Ops 3, no del multijugador Y el canal más o menos, el primer vídeo comentado fue aquí, ¿no? En Black Ops 3 multijugador No sé, os voy a dejar aquí un fragmento del primer vídeo para que os reáis un poquito Hola, muy buenas a todos a un nuevo vídeo, soy Vistecro10 y os doy la bienvenida a mi canal Este canal va a ser básicamente de muchos videojuegos de Play 4, ya que me lo acabo de comprar hace poco Y me gustaría jugar a muchísimos juegos de Play 4 y los subiré con vosotros para que disfrutéis conmigo jugándolos Bueno, han pasado muchos años y la verdad es que os tengo que agradecer de alguna forma todo lo que habéis hecho por mí, ¿no? Dos años que llevamos aquí en Youtube subiendo vídeo casi constante, ¿no? durante estos dos años Y hemos crecido un montón, ¿no? 18.000 suscriptores Vamos a hacer un preguntas y respuestas, ¿vale? de especial Quiero que me dejéis las preguntas por la descripción o por Twitter porque pongáis el hashtag QueeroroResponde, ¿vale? QueeroroResponde Lo ponéis ahí en Twitter y me ponéis las preguntas por ahí, ¿vale? Tengo que decir una cosa, si me ponéis una pregunta por Twitter y una pregunta por Youtube Si por ejemplo alguien me pregunta por Twitter Oye, Queeroro, ¿cuántos años tienes, no? Por Twitter me lo dicen Y luego por Youtube también me preguntan Queeroro, ¿cuántos años tienes, no? Si me preguntan por los dos sitios, cogeré siempre la pregunta de Twitter, ¿vale? Tienen preferencia lo de Twitter Así que seguidme en Twitter, ¿vale? Lo tendréis por la descripción O por aquí arriba, ¿vale? Lo dejaré por aquí arriba En fin, dicho esto, ¿vale? Esta tarde tendréis directo de Fortnite También quería deciros y mañana empezaremos Un Road to 200 en The Giant, ¿vale? Envolvemos a los zombies Vamos a entrar un poquillo antes de que salga el World War 2 Que queda nada, menos de 10 días, ¿vale? Así que nada, dicho todo esto Vamos a empezar Antes de abrir los suministros, quiero deciros pues las armas Que más o menos me he hecho aquí una lista Más o menos no quiero, más o menos quiero, ¿vale? Para que sepáis más o menos el grado de Eh... no sé De lo que me gustaría que me tocase o que no, ¿no? Vale, las cosas que no quiero son Todas las armas cuerpo a cuerpo O sea, no quiero armas cuerpo a cuerpo Por favor, no quiero más Yo qué sé No quiero, ¿vale? Quiero armas de balas, ¿vale? Tampoco quiero el China Lake, ¿vale? Que es el lanzacohetes Tampoco lo quiero para nada O sea, no lo quiero Tampoco quiero la Rift Me parece una pistola súper mala La Rift es esta pistola que dispara láseres No me gusta nada La MP40 Me parece un arma que tampoco me gusta Y es una de las primeras subfusiles que salió Y no me gusta nada, tampoco Y luego Estaría la FAMAS La Pacekeeper La Galil, ¿vale? Que serían los tres fusiles que tampoco quiero La Banshee, que sería la escopeta de rayos También El RSA, que sería el francotirador Que tampoco lo quiero Luego La zona de Kira un poco Que sería Armas especiales Que sería Pues la ballesta El lanzadiscos Y el cuchillo balístico Que eso Si me toca Pues Not bad, ¿vale? Not bad Pero no sería lo que más me hiciese gracia Todos los subfusiles Menos la XMC O sea, me explico La PPSH ¿Cómo se llama? La PPSH Bueno, los demás, ¿vale? Menos la MP40 Todos los subfusiles Menos la XMC, ¿vale? Y luego La metriada ligera ¿Vale? La que tiene balas infinitas Con energía No tengo ni idea de cómo va La verdad Así que me entra curiosidad, ¿no? De probarla Y luego quiero Sí o sí Tengo la XMC La M16 La KVK Y la Olimpia Si me tocan Es alguna de esas cuatro armas ¿Ya? O sea, quiero que me toque Sobre todo La KVK O la XMC O la... Es que las cuatro Quiero las cuatro Lo siento Quiero esas cuatro armas Así que nada Después de saber todo esto Lo siento por toda la introducción ¿Vale? Ahora sí Vamos a abrir los suministros ¿Qué hay? Pues nada Estamos por aquí Así que vamos a empezar Abriendo los lotes De 20 ¿Vale? Vamos a abrir los 20 suministros A ver si nos toca Alguna cosilla guay Creo que Me pueden tocar Cryptos también Para abrir más suministros Luego no, no sé No tengo ni idea A ver Me dan Cryptos Me dan Cryptos o no Me dan Cryptos Vale, vale No está malo Luego abriremos también Los que no tocan con los Cryptos Vamos Recordar que Aquí no tocan duplicados ¿Vale? Entonces Eso mola Mola, mola Que no toquen duplicados Vale Empezamos bien No aumento nada Se tienen que salir armas Tío ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! Primera armita PPSH La tengo en el rango De Quiero un poco Así que Bueno, bueno No está mal Es la PPSH Me ha molado Ha molado Es un subfusil ¿Vale? No he hecho nada más cuerpo a cuerpo Es un subfusil Madre mía Mola, mola, mola Primera armita Gente PPSH Increíble Vamos allá Madre mía Empezamos bien, eh Ha molado Ha molado Vamos, vamos Primera arma Guau, guau, guau A ver ¿Qué hay por ahí? Me tiene directo la suerte ahora del mundo Tío, al final del Black Ops 3 No he tenido nada de suerte En todo el local de ultim Me quedan 27 armas Bueno, ahora 26 ¿Sabes? Pero aquí soy nivel 600 ¿Vale? O sea, es increíble Vamos ¿Eso qué es? Eso qué No, eso no es nada No es nada Ah Bueno, bueno Que consiga gritos Ahí a tope la máquina Vamos Vamos ¿Eso qué es? Hola, me creí que era la Peacekeeper Bueno, la Peacekeeper no me hubiese gustado mucho, la verdad A ver Es muy antiguo el arma y ya la aborrecía, la verdad No quiero jugarla Nada y nada Vamos, hombre Gente, dejar un leakazo si queréis que me va a tocar O la MXMC M16 KVK O limpia, tío Una de las cuatro, tío Tiene que tocar una de las cuatro, gente Vamos Ya estamos casi en la mitad de los suministros raros Ojo Ola, ahí veía algo, ¿eh? Ahí en medio Veía un arma algo No sé qué era Vamos Último suministro de la mitad Vacío Nada y nada Vale Por cierto, me toca afeitar y pelar, ¿vale? Así que dejar un leak por esto también Para que me pele y me afeite Porque, madre mía, increíble A ver Por favor Por favor Llamo en la mitad Nada Nada Y nada Por ahí Ok Ok Nada de momento Nada, nada, nada Nada Y nada Mmm 92 criptos Ay, Dios mío Ojo Vale, un traje No quiero No quiero No quiero trajes Quiero armas Sede de suministro, gente Otra Tenemos que sacar otra arma mínimo de aquí Una más Me da igual cuál Una más Tenemos que sacarla Una más, por favor Una más Una Dame una Solar Uf, ya me pensaba que era un arma, tío Casi me da un infarto, tío, ahora mismo Bueno Vamos a ver Continuamos Me creía que era un arma eso, tío Casi me da un infarto Nada Por ningún sitio Ah, vamos Vamos a Vamos a hacer una cosa Vamos a abrir un suministro de aquí Así Así Porque sí, ¿eh? Ya está Ojo No ha funcionado, ¿eh? No ha funcionado la estrategia Vamos a volver, a ver Vamos a volver Por favor Nada Nada Y nada Por favor ¿Qué? ¿Pero qué suministros son estos? Por favor Por favor ¿Qué suministros son estos? Ojo No Y no Joder Madre mía, increíble Mira, me queda una tarjeta de visita de esas Para sacarme el de esto El 6 de 6 3 suministros Qué guapo, ¿no? La cabeza de la materia esta Dios Está súper guapa Vale 2 suministros Tenemos que sacar una más Una más 100% 100% seguro No me lo creo, tío No me lo puedo creer Este es un zombie, tío Qué guapo, ¿no? Una más En este suministro sale una Segurísimo O sea, lo prometo, ¿eh? Os lo prometo 100% Vale Hemos acabado los suministros Así que vamos a pasar A abrir el soborno de camuflaje ¿Vale? En teoría aquí expone Suministro especial que garantiza Una de las nuevas apariciones de color De aliento de dragón Vale Vale, vale, vale No tengo ni idea de lo que puede ser aquí Así que, bueno Vamos a ver qué hay, ¿no? A ver Que me toca Ojo El verde El verde está muy guapo Me dijeron Que podía salir O verde o rosa, creo No sé si había más colores Pero me ha tocado el verde Así que me mola Me mola bastante, ¿eh? El verde Más que el rosa, la verdad Vale, gente Ha llegado el momento Queda el último suministro Donde tenemos Tres armas Suministro especial Que garantiza Tres armas A distancia Y cuerpo a cuerpo Sin duplicados Es aquí o nunca Es aquí o nunca, tío Vamos a abrir estos suministros Vamos a abrir estos suministros A ver si nos toca algo así De risas Antes de abrir ese Vamos Hostia, qué guapo, tío La cabeza esta Tú me he enamorado, ¿eh? O sea, equipar ahora mismo Súper guapo O sea Por favor Unas mamás Tiene que tocar unas mamás aquí, hombre No puedo tener tanta mala suerte Mi vida ¿Cuál de la derecha? Están tocando cosas muy guapas, ¿eh? Vale Vamos No me toca nada, tío Vale Yo creo que será el último suministro Creo yo Último suministro What the fuck Una tirita Y nada Vamos a ver Duplicados Dos Buah, no nos va a dar para otro, tío ¿Qué dices? No nos va a dar para otro, gente Voy a quemarlos Y nada Ahora sí Por favor Música épica arriba Y Por favor O sea No voy a mirar, ¿vale? No voy a mirar No voy a mirar Pues lo vais a ver vosotros antes que yo, ¿vale? Bueno Es que no puedo no mirar, tío Por favor Por favor Un arma buena Por favor La KVK O la XMC La M16 La limpia Una de las cuatro, por favor Una de las cuatro La fama Vamos La M16, tío Vamos Joder Vamos, coño Una arma, tío La M16 Al menos nos ha tocado Joder La fama es la espada Y la M16, tío Madre mía, tío Porque Me hubiese molado la KVK O la XMC Pero la M16 También está muy guapa, tío Está rotísima esa arma Os lo digo O sea, mata de una ráfaga Pero vamos Que los funda a todos, tío Increíble Buah, qué guapo, tío Qué guapo No puedo quemar Así que ya está Ya la puedo abrir más Qué guapa la M16, gente Qué guapa Bueno Vamos a acabar Haciendo un recuento De todas las armas que tengo ¿Vale? Del mercado negro, ¿vale? Para que veáis lo que Pues ya no creo que consiga más ¿Vale? De pistolas Tengo solo esta arma La pistolita Lanzacohetes Tengo el SIEG De cuerpo a cuerpo Tengo llave inglesa Puño Y un hierro Cance de furia Tal, 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 tal Tal, 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 pum, pum, pum Estos Vale, tengo todos estos Especial no tengo ninguna O sea Increíble Subfusiles Me quedan cuatro Fusiles de asalto Me quedan tres Cupetas me quedan dos Ni que no me queda uno Y Franco me queda uno Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un likeazo Si ya sabéis que podéis seguir Por las redes sociales Que la tendréis por aquí arriba Y nada Muchas gracias a todos Por apoyar el vídeo Con un likeazo, ¿vale? Espero que lleguemos a esos 200 Y nada Os traeré un gameplay con la M16 ¿Vale? Seguramente Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós